Y si la comparación lo estresó y ahora por eso le duele la cabeza, en este informe le contamos todo lo que tiene que saber en cuanto a los alimentos para evitar una complicación, la migraña. Los orígenes de la migraña son de lo más variados. El estrés, la alteración del sueño y los cambios hormonales son solo algunos de ellos. Pero ahora la medicina hizo foco en la alimentación como causa de los tan temidos dolores de cabeza. Hay determinados alimentos que contienen una sustancia que se llaman aminas. Para no cansar demasiado te voy a dar algún nombre como la histamina, la feniletilamina, la tiramina. Estos productos aparentemente genéticamente hay personas que tardan en metabolizarlo. Es decir, la sustancia se mantiene mucho tiempo en sangre circulando porque genéticamente no podemos metabolizarlo. Cuando esos productos aumentan en sangre pueden desencadenar la migraña. Por ejemplo, tiraminas tienen los vinos, los vinos rojos o los quesos muy fermentados o los pescados ahumados. Habría que evitar todo lo que son chocolates o embutidos como todo tipo de fiambres. Evitar todos los productos elaborados. ¿Qué quiero decir con esto? Las carnes preferible comerlas frescas de ave, pescado o carne de vaca, pero no productos procesados como hamburguesas o patitas de pollo o productos empanados y de ventas con conservantes. Dentro del grupo de los lácteos se recomienda consumir leche fluida o en polvo, quesos descremados o enteros que sean blandos o untables, evitando los quesos duros, el yogurt y la leche chocolatada. Preferir los lácteos crudos o leches o descremados y no los productos procesados o con aditivos chocolates. En las verduras conviene evitar el tomate, la espinaca y la acelga. En el caso de las frutas, sobre todo los cítricos. Lo mismo en las frutas. Hay determinadas frutas con más carga de amina, como son por ejemplo las paltas o las bananas y todos los cítricos, por lo cual se tienen alimentos a evitar. Es importante aclarar que estos alimentos producen crisis migrañosas solo en los pacientes susceptibles a ello. Recordemos que no son medidas desencadenantes para la población general. Digamos, de cada 100 personas, 10 u 11 pueden sufrir una migraña. En esas personas que tienen un metabolismo alterado de las aminas es que le desencadena la migraña. Pero todos los demás pueden comer frutas, es una alimentación sana y es la debida. No es en estas personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!